muy buenas familia de críticas sin spoilers y feliz año nuevo acabamos con un vídeo top 5 de los mejores videojuegos de 2018 y vamos a empezar este 2019 con un top 5 de los videojuegos más esperados para este año más esperados para mí y si no compartís mi opinión pues lo podéis dejar abajo en los comentarios y comentamos vuestras propuestas para ponerlo en común así pues el primer juego que destacaría y que ojalá saliera este 2019 es Cyberpunk 2077 de CD Projekt de los creadores de The Witcher escuchar eso ya dices atención esto pinta muy bien lleva años en desarrollo y la verdad es que lo que se ha visto hasta ahora que no es mucho habrá que ver más pinta muy bien temas futuristas ciudad pues lo he dicho muy futurista mejoras mecánicas androides temas políticos toma de decisiones que parece ser que afectarán en el devenir del videojuego gráficamente espectacular acción exploración mundo abierto habrá que ver ojalá salga como decía este 2019 de cara a octubre noviembre quién sabe otro título a tener en cuenta para este año si es que acaba saliendo también es Death Stranding de Hideo Kojima el rey del hype porque nos tiene a todos y a todas en plan qué es lo que nos traes aún no sabemos bien bien qué es este videojuego protagonizado por Norman Reedus donde también colaboran Guillermo el toro o actores como Matt Mikkelsen entre otros y otras reconocidos y reconocidas y es que es eso no sabemos aún bien bien de qué trata el juego vemos la importancia de los bebés Norman Reedus en varias situaciones moviéndose de un lado a otro una especie de personajes o enemigos invisibles con una especie de agua negra que bueno veremos a ver qué pero que pinta muy bien y que ojalá salga pues por ejemplo de cara a este septiembre de este 2019 otro título a destacar The Last of Us parte 2 y es que el silencio de Sony para este año 2019 nos está creando también pues mucha expectativa y no sabemos bien bien qué va a salir que no se va a presentar la nueva generación si The Last of Us pues esta parte 2 va a llegar de cara a junio o julio como hizo la primera entrega y éste pues pinta muy bien protagonizado parece ser por Ellie continuación del juego anterior donde además no habrá como enemigos los infectados sino que parece ser que los humanos también serán un gran peligro como lo son en The Walking Dead donde los zombies pasan a lo mejor a un segundo plano veremos veremos si acaba saliendo este año y ojalá que sí Sony por favor otro título que destacaría es de un estudio español de un estudio de chicos y chicas de la Complutense un juego llamado Tape y como decía el estudio Black Chilicoot Studio está trabajando en este título que va a salir de cara a marzo o junio en función de cómo vayan en tiempos y que nos ofrece un título de terror psicológico donde una chica llamada Iria quiere saber qué ha pasado con su padre un cineasta venido a menos que digamos le deja como herencia una cámara super 8 con la cual podremos ir avanzando en este título pues un poco esotérico diferente con puzzles donde podremos rebobinar la historia de un objeto o de varios objetos para ver qué ha pasado o recomponerlos y veremos qué posibilidades nos ofrece esto la verdad es que pinta muy bien y encima es un título creado aquí en casa así que estad atentos y atentas y por último me gustaría destacar The Outer Walls un título de Obsidian que para quien no le suene fueron los creadores del primer Fallout y además desarrolladores de Fallout New Vegas y como estáis viendo es una mezcla este nuevo videojuego entre Fallout y Borderlands y eso puede ser una mezcla explosiva increíble toques de humor alocado armas acción exploración seguramente mejoras de nivel loteo de armas toma de decisiones pinta muy pero que muy bien gráficamente es muy simpático y ojalá que también salga para este año y si por mí fuera si yo pudiera apostar y dijera algún mes a lo mejor sería de cara a agosto por no solaparse con alguno de los otros títulos que hemos comentado bien estas serían las recomendaciones que os traigo como los más esperados para mí para este 2019 lo dicho dejar vuestros comentarios con vuestras propuestas y ya lo sabéis si os ha gustado dar like seguirnos a críticas y en spoilers recordad que hablamos de muchas más cosas y ya lo sabéis cuidaros y jugad mucho Ah mira y espera ¿lo oís? La 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 solución la cara la aircraft la la la